Creo que nuestra candidatura lo que tiene que hacer es poner encima de la mesa el orgullo de clase, de nuestra clase, de la clase popular, de la clase trabajadora que tiene. Hay que reivindicar nuestro orgullo de clase, nuestro orgullo de izquierda en la candidatura de Ahora Madrid, que es tan nuestra como de los demás. Por lo tanto, ese orgullo que vamos a ser capaces de llevar a cabo es para teñir de rojo a los acreedores de la deuda del Ayuntamiento de Madrid. Mejor nos dedicamos a otra cosa, porque no va a haber dinero para servicios sociales, no va a haber más que migajas. Por lo tanto, hay que entrar como elefante en cacharrería, pero no de cualquier manera. Hay que plantear con la enorme fuerza que da ser el Ayuntamiento de Madrid elegido por los madrileños y con la fuerza social que nos tiene que dar la calle, como decía antes, tenemos que ser capaces de abordar el grave problema de una deuda ilegítima que nos han dejado los actuales gestores del Ayuntamiento de Madrid. Todos esos contratos se pueden revertir. Hay que ponerse enfrente de estas instituciones y hay que arrebatarles lo que nos han quitado. Se puede hacer. Se puede hacer.